Doña Coco, qué gusto saludarle, qué gusto saludarle. Lo sé, oye, Leo, gente nueva. Sí, yo sí. Hola, Doña Coco. Usted también canta. Yo también canto. A ver. No, mejor dicho, yo sí canto. Doña Coco, por Dios. Ya vamos a empezar, Doña Coco. Doña Coco. Pues, pues si quiere una reta, ¿verdad? Digo, como usted quiera. Bueno, déjame, pero ahorita te atiendo, hija. Déjame. Qué grosera, Doña Coco, qué grosera. No, 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 porque es grosera. Me encanta, me encanta cómo eres y ha sido siempre, señor Oscar Burgos. Sí, qué bochón. Hasta calor me dio. Mira nada más, qué hermosura de pelado. Oye, ¿y recolectas gordas o qué tú? ¿Cómo que gordas? Grosera. No está gorda, ¿qué le pasa? Oye, oiga, Doña Coco. Ven para acá. Pero dígame una cosa. No va a estar gorda. Dígame una cosa, por favor. De que está engordando, está engordando. ¿Usted no es celosa? Poco, ¿por qué te lo voy a negar, hija? Sí, soy un poco celosa. ¿Se le nota? Este, pero... Se nota en las venas. ¿Tú piensas que le tengo celos a ti? Le voy a hacer como el que le hace... El de que viene contigo. Lalo loco. Lalo loco. Que tengo celos, celos a ti. Por favor, hija. Déjame arreglarlo. Para empezar... Gracias. No me piso. Adelante. Pasa, pasa. Para empezar, trae mi look. Qué falta de respeto. Entonces, va a traer su look de una manera. Trae mi look de cabello. No traes su look. ¿Por qué no traes a una persona más original? ¿Por qué viene con mi corte? No traes su look y canta muy bonito aparte. Vamos en un corte comercial y ahorita platico con ustedes. ¿Está bien? Y aparte traigo novio. ¿Qué? Esto te platico. Créame lo que eso a mí me importa. Y ahorita viene... ¿Un kilo de qué? No, 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 no. ¿De qué? De plumas de gallina. Ay. Pues te vas a ver que... Pesa menos que un kilo de acero. Vas a ver lo que es en verdad un hombre, Oscar Burgos. Vamos a corte, ahorita regresamos. No te pongas celoso, Oscar. La verdad, la verdad, señora. Yo la respeto mucho, doña Coco. Siempre le he tenido cariño, de amigos. No, 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 de amigos. Hay un afecto de amigos. Por favor, Katia, no estés diciendo cosas de más. Y el hecho de que tenga novio, créamelo, me pone contento. Qué bueno. ¿Y por qué no sonríes? A ver, ¿contento? Me pone contento. Su felicidad. Su actitud. La felicidad de todos nosotros, yo supongo, ¿no? Y va a venir a saludarme y a saludarte, que es que es amigo tuyo, que te conoce. La tenía, era suya y la dejó él. Ay, por favor. Sí, sí, ay, por favor. Si no he dicho eso otras veces. Ay. Ay, por favor. Ojalá y venga pronto. Ojalá y venga pronto a saludarme. ¿A su novio? ¿A mi novio? ¿Cómo que quién? ¿Dijo que iba a venir? A ver, te toca, yo sí para que... Ay, gracias. Ah, no, 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 nada que le tocan y que va a estar enseñándole esta mujer. Porque está recién llegada al programa y queremos verla. Las gordas nunca le han gustado. Andale, ábrele. Vieja grosera. No está gorda. La que cae gorda es usted con esa actitud. Adelante. ¡A la gorda! Y a Mike Salazar. ¿Cómo está? Mucho gusto. Es Mike Salazar. ¡Qué buen oble! ¡Precioso! Anda, ande, gusto. No puede ser, Mike. A ver, coqueteándole. Es mío, ¿eh? No, perdón, pero yo a mi lugar. Coqueta. Doña, ¿es en serio esto? Mike, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenido, Mike. Hola, Mike. Es en serio, güey. Dale el micro, Navarrete. Dale el micro. Gracias. Qué guapo, vienes. Muchas gracias por la invitación. Ándase para adelante, por favor. Ándase para adelante. Mike, qué gusto saludarte. El gusto es mío. Estoy muy contento, realmente. Se me siento ahora sí planamente feliz. Gracias por todo. A ver, un momento. Vamos a estar juntos en el teatro. De hecho, la voy a llevar. Se la voy a llevar. Y quiero que me respetes, porque me ha faltado el respeto. No, no es algo que yo no quiero ponernos en problema, pero... ¿Quién le ha faltado el respeto? Me ha hecho propuestas indecorosas. ¿Quién le ha faltado el respeto? Quiere verme desnuda y qué. Ah, no, no, no. No quiero provocar problemas entre ustedes, porque sé que son amigos. Y vamos a cuidar nuestra amistad, principalmente menos por una mujer que, a lo mejor dijeras tú, pues sí, como que quiere contigo, pero realmente está, este... No, 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 no le faltes al respeto. Por favor, estamos al aire. No pueden estar... Está bien, manifiesten su amor, pero afuera del aire. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque está mal visto. ¿Cuál está mal visto? Él siempre, cuando ve a alguien el amor florecer como él, él es un hombre solitario. Mira, Mike, Mike, tú me quedas muy bien. En Sabadoso fuiste el único que me defendiste cuando la regué. El único que abogó por mí. Yo quiero ayudarte un poco, ¿no? La señora es muy apreciada aquí, pero ha traído ya varios novios. Aquí al estudio, aquí al estudio. ¿Cómo no? No, 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 no. Oscar Lugo, eso no está en ti. ¿Qué, vato? ¿Estás celoso? No sé si es su madre, es mi amigo, le estoy advirtiendo. Porque hay una buena amistad entre él. Sí, yo te lo he contado a ti. Sí, ella me ha tenido la suficiente confianza y aparte, pues realmente lo que no fue en mi año no es mi año. Y la reconstrucción que me hice de mí. ¿Verdad? ¿Dónde estén hablando de esas cosas aquí, por favor? A él, él va a ser el ganón, porque ya se lo quiero dar. Ya, ya, señora, por favor. Otra de las cosas que él me canta, ¿eh? Es bien romántico, me canta cosas. Ah, le encanta. Claro que le encanta. O sea, algo así. La que te gusta mucho, amor. La que me gusta, mi amor. Si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar. Beso. Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Es que tú has sido lo mejor que soco este corazón. Y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Ah, ese problema es de comedia, para empezar. Oye, ¿por qué estás enamorado? Porque estás enamorado, o sea. O sea, oye, cántala de yo romperé tus cartas. ¿Cuál es la que cantabas en el show antes? Yo estoy burlando. Estoy mirando. Canta, hombre, cántale. No voy a cantar. No, canto feo. Me ha conquistado todo. Y si vieras qué diferencia es 20 años en un hombre, muchachas. Una cosa increíble. No anda con que es que estoy estresado, que nunca me había pasado esto. ¡José! A la hora que sea. ¿A ti quién te mete para empezar? ¿Quién te mete? Es una plática de entre nosotros. Deja de estar opinando y ya. Ya ganaron. Las hermanas ganó, ya. ¿Te cayó el saco, Oscar, entonces? Sí, ganó las hermanas, pero a nosotros no nos pasa eso. ¿De qué? O de que ando estresado y esas cosas, ¿no? Y aparte, ¿es cierto? ¿Le cayó el saco o qué? Yo no le dije nada a usted. Échale el turn down for a while. Ándale. Ni se le entendió lo que dijo. Entonces, si se quieren batir a duelo, no quiero que suceda esto, mujer. No, no, no te preocupes. No quiero que respetes a tus mayores, como te lo han dicho, en tu familia. Que a todos los ancianos hay que guardarles un respeto. Cuento con eso. Turn down for a while. Turn down for a while. Turn down for a while. Uy, sí, estoy muy molesto. No sabe, me molesté bastante. Cuéntale que realmente la respeto mucho, igual a todas las mujeres a ella la respeto muchísimo. Me había comentado que había tenido algunos problemas, pero yo lo único que le he hecho en la relación de nosotros es solamente pezcarle una boobie. Es todo. ¿Y te pegué? Me pegó, me pegó. ¿Y por qué te pegó? Con la puerta del carro me la pegó. Ah, sí. Y dueles, sí dueles. Tienes que ver también cómo haces. Y créame, créame que le voy a hacer a ella, no me vas a dejar mentir, amor. Te voy a hacer lo que nadie jamás te ha hecho en tu vida. No, May, May, no, por las orejas no. No, perdón. Láguense los dos ya, por favor. Gracias. Gracias.